Quiereme un poquito amor así Porque me lo pide el corazón Mira que no puedo soportar Al estar tan lejos de tu amor Y al mirarte veo que eres flor De una planta que no he de alcanzar Quiero que no cambies de color Cuando yo me acerque a darte amor Yo sé que tú me darás Amor y paz Y así hasta el final Te amaré como tú quieras Música Piensa que sin ti yo moriré No me niegues niña tu calor Mira que me siento enloquecer Al estar tan lejos de tu amor Y al mirarte veo que eres flor De una planta que no he de alcanzar Quiero que no cambies de color Cuando yo me acerque a darte amor Yo sé que tú me darás amor Y así hasta el final Te amaré como tú quieras Música 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 Música